Hola, bienvenidos a Vida Actual, yo soy Mónica y hoy te traigo un pollo que casi es ridículo porque nada más tiene un ingrediente y es delicioso. Checa esto. Viste que sencillo, es casi ridículo, pero bueno, acompaña esta receta con una ensalada buenísima de espinacas con huevo, que también está el video y te lo puedes encontrar en YouTube, en Instagram, en Facebook y por supuesto en TikTok. A la próxima.